Mate, tú pareces de Aylan, hay algo en ti que no es normal A mí ese algo me encanta, me parece súper especial Se ve que no le gusta lo material, ella es difícil darle En su juego siempre quiere ganar No sabe cómo parar, cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final, no te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective, buscando huellas para encontrarte Y tú me ha desaparecido Yo no me aguanto más, yo la quiero tener Su vibra poderosa la quiero entender De misterio en sus ojos me enamoré Oh, quería ganar De lejos la vi rechazando botellas No le importaba nada, solo quería bailar Le dijeron que Balvin quería conocerla Pero poco le interesa No sabe cómo parar, cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective, buscando huellas para encontrarte Y tú me ha desaparecido La usa, la otra, la otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!